Hola, buenos días. Hoy te voy a mostrar cómo insertar correctamente la tarjeta SIM en tu Redmi 12. Bueno, lo primero que tenemos que entender es dónde se encuentra esta bandeja en el Redmi 12. Esta bandeja se encuentra más arriba, al lado izquierdo. Se encuentra aquí. Yo pongo ahora mi dispositivo en la posición horizontal. A ver, después de eso lo que tenemos que tener es tener una llave extractora. Se llama así, también puedes usar un punto de un clip o una pincha, da igual. Y después de eso tenemos que mantener presionado a este pequeño agujero o un pequeño hueco. A ver, mantenemos pulsado y vosotros vais a escuchar cuando se salga esta bandeja. Cuando ya vosotros habéis oído, pues entonces dejamos nuestra llave extractora. A ver, y con despacio, ligeramente sacamos la bandeja para no estropear nada. A ver, aquí como tenemos primera tarjeta SIM, aquí tenemos segunda tarjeta SIM y además también podemos aquí añadir una tarjeta de memoria. A ver, ahora cogemos nuestra tarjeta de SIM y aquí insertamos. A ver, tenemos que insertar correctamente. A ver, no me sale de primera, pero a ver. Y después de eso tenemos que colocar aquí en nuestra bandeja. A ver, ligeramente presionamos y añadimos a nuestro dispositivo. A ver, encendemos y aquí desbloqueamos y espero. Y bueno, aquí os recomiendo esperar como mínimo 50 o 50 segundos para que se sincronice todos los datos de vuestra tarjeta de SIM. Y después de eso podéis activar vuestros datos de móviles, ya podéis llamar y enviar unos mensajes. Muchos que esperar a este video. Dejarme un like o un comentario. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!